¡Viene! ¡Viene! ¡Está buena este! ¡Está buena este! ¡Anímalo, ¿eh? ¡Eso está guillante! ¡Eso está guillante! ¡No me hagas esto! ¡Sí, bien rápido! Bueno, aquí ya traemos algo para meter carnada al rato. Venga, vayamos a explorar qué tenemos por acá. A lo mejor por acá, ¿no? Bueno, pues aquí ha habido... Aquí pasó gente ya por aquí, miren. Aquí hay una fogata. ¿Será por arriba? Algún lugar por aquí se supone que hay una laguna. Entonces, pues vamos a buscarla. A ver si la encontramos. Parece que aquí sí alguien aplanó aquí. Es raro encontrar aquí como que rastros humanos, pero pues aquí sí parece que alguien estuvo aquí. Aquí estamos caminando y como pueden ver es otro escenario completamente. Ahorita estamos pues en la sabana, en el llano, en lo plano. Y aquí pues como pueden ver, pues ya no hay árboles. Vean, pues está todo plano. Bueno, sí hay, pero están allá. Siempre donde aquí en los llanos, que le llaman en esta zona, siempre donde ves árboles es porque hay agua ahí. Un río, una laguna, algo. Pero de repente estás caminando aquí y pues no sé, como que te imaginas que todo es una jungla como en el río. Y no, esto es muy plano, la verdad. Entonces, es un ecosistema muy interesante. Muy único porque pues allá en casa, en México, no tenemos este tipo de ecosistema, ¿no? Y por eso es que no se puede hacer este tipo de pescas, a menos que pues vengas aquí, ¿verdad? Muy interesante, muy bonito el paisaje por aquí. Y ahí está la laguna ya. Ahí se ve y parece que está grande, ¿eh? ¿Qué es lo que le tienes más miedo tú aquí, de todo lo que pueda salir? ¿La anaconda? Pues que ya si te ataca, es el agua, ¿no? También, entre árboles y agua, ¿no? Andamos en su casa. Esto es de la parte de abajo, ¿no? Vean nomás. La babilla es un caimán, un cocodrilo más pequeño. Y vean, aquí está. ¿Qué le va a haber pasado? ¿Se murió? ¿Se lo comieron? ¿Quién sabe, no? Oye, esta nos la llevamos de recuerdo, ¿eh? Vean nomás aquí, lo que se acaba de encontrar mi compadre. Es el cráneo de una babilla. Aquí está la parte de arriba y la de abajo. ¿O sí será de la misma? Sí, va. Sí, también. Qué buen hallazgo, ¿eh? Aquí, una de las cosas que puedes encontrar aquí en el llano caminando. Ahí está. Viene algo. Y es un perro, señores. Tenemos carnada para el rato. Bueno, venimos hasta acá por esto, ¿no? Esta especie es este... No es la más grande de aquí, obviamente, pero esta puede ser una buena carnada. Agarrarlos con mucha fuerza porque... Bueno, ahorita van a ver por qué. Veanle la boca a este animal. Tú ahí metesle el dedo, aunque sea pequeño, y créeme que ya te alcanza a hacer mucho daño. Lo que sacamos acá en la laguna, miren. Un cráneo de babilla y dos perros para carnadear. Vámonos a ponerlos a prueba ahí abajo en el río. Estamos aquí en Caño Gavilán, en Colombia. Y, pues, la verdad que hoy quisiéramos intentar sacar la mayor cantidad de especies posibles. Ahorita ya vemos un agujeto, que ya lo tenemos ahí en la lancha, que es para carnada. Y tenemos ahorita esos dos perros. Por acá hay cachamas. También, este... Pues, queremos... No sé, quiero meter cosas diferentes a lo que ya estuve haciendo por aquí para tratar de ver más especies. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Pero ahorita ya tenemos algo de carnada. Vamos a ver si quieren picar, si algo quiere morder el anzuelo. Bueno, hemos vuelto. Bueno, amigos. Esta va a ser la carnada, la primera. Vamos a empezar este video de esta manera. Voy a cortarle la cabeza a este perro. La voy a tirar aquí en este pozo, a ver si podemos sacar algo. Y también voy a... Traigo un anzuelo grande y una caña grande. Y traigo una caña más pequeña con un líder de acero. Y voy a también a sacarle tronchos más pequeños para tratar de pescar alguna piraña o a ver qué. Alguna otra cosa, ¿no? Pero así la vamos a hacer. Carnada chica y carnada grande. A ver si nos funciona. Se ve apetitosa, ¿no? Bueno, hermanos. Aquí tengo ya una maceta de perro. Cabeza de perro. Lista para irse a la cueva. A ver si algo me le llega. Aquí el arreglo que traigo es muy sencillo. Prácticamente traigo aquí línea de 65 libras. Traigo aquí un líder de 60 libras de fluorocarbono. Un plomo de una onza. Una cuenta de bronce para proteger el nudo. Y ya aquí tengo un destorcedor que va conectado a una línea de 50 libras de fluorocarbono igual. Y con un anzuelo, pues, un anzuelo carnadero ahí que me encontré más o menos de buen tamaño para esto, yo creo. Y, pues, vamos a tirarlo aquí en esta posa. A ver qué tal. A ver si algo le llega. Vamos a dejar posar en el fondo. Hay que traer eso si quieres andar moviéndote bien. Aquí en el río es tan... Bueno, la área de pesca es tan grande que es necesario estar ahí echando el refil para poder hacer estas expediciones tan lejos río abajo, río arriba. Hay mucho que ver, entonces, vale la pena llevar mucha gasolina y darle lejos porque cada vez que vamos lejos encontramos algo muy bueno. Aquí traigo un setup bastante interesante. Traemos como, no sé, traemos demasiadas lámparas el día de... bueno, la noche de hoy. Y, pues, la carnada que reunimos ahorita la vamos a aprovechar. Estamos a la orilla del Caño Gavilán aquí con nuestros compas de Autumn Fishing Travel. Y, pues, vamos a intentar pescar un buen bagre el día de hoy. Y aquí, vaya que hay unos gigantes y hay una gran variedad de especies que, pues, solo se pueden obtener aquí en Sudamérica. Entonces, pues, vamos a ver qué tal nos va. Ya traigo mi caña lista y vamos por la carnada a ver qué rollo. Y también a ver si podemos obtener algo más de carnada ahorita en la noche en lo que esperamos. Esto va a estar interesante. Aparte, estar aquí en medio de la selva, aquí en el río, está... Como que sí da un poco, te intimida un poco, pues, porque aquí estamos en tierra de anacondas. Hay cocodrilos, hay muchísimos insectos venenosos, serpientes, hay varias cosas. Y estamos aquí, pues, en su hábitat. Y vamos a tratar de, pues, de obtener una buena captura aquí esta noche. A ver si se deja algo. Bueno, pues, a agarrar la carnada que ya juntamos en la mañana y aprovecharla ahorita. Ya está en su... ya se puso bueno, ahora sí. Pero mira nomás todo lo que hay aquí. A ver, pues... ¿Tú qué le pusiste? ¿Tripito o qué? ¿Ya traes? No. Oye, ¿me pones un pedacito? No sé qué pasó ahí, pero... Es que están como chiquitos, ¿no? Yo creo que se que llegan... ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Ah, bueno, güerro! ¿Sí es esto? Sí, sí, sí. Es un animalón, ¿eh? Hágale, hágale. ¿Sí es? Sí. No, hombre, estoy pegado. Estoy pegado. ¿Estás grabando? No era. No jaló como pescado eso. ¿Ve? Si eso sí se la está llevando... Espera, espera, espera. Ya, ya, métale el strike. Es que es circular este. Se lo trague bien. No, ya, métaselo. No. Ve la corriente. Ya, ya, ya. ¡Oh, te... No, güey. Otra vez se salió el puto carrete. A ver, a ver, a ver. No, no, güey. ¿Se fue? Se fue, va. No, no tengo ni idea por qué se sale. A ver, güey. Cambio de anzuelo por tercera vez. Acá mi tocayo se está riendo de nuestras cajas de carnada. Con justa razón, porque ya hemos tenido unos piques buenos de presuntos bagres, pero... A ver... A ver si logramos conectar ya. Porque hay pique. Cada tiro le llega algo. ¿Se nos lleva algo? ¿Viene? Sí. ¿Viene algo? ¿Viene algo? Creo que ya no viene. ¿O sí? Sí. Algo viene ya por fin, carajo. ¿Viene? Un bagre muy feo. ¿Qué es eso? Primer captura nocturna. Yeah. Ahí está, hermanos. Primer bagre nocturno. La verdad que no es muy bonito este, pero bueno, ya sacamos algo. Y ahorita, pues, vamos a seguirle dando. Porque hay pique, hay mucha, mucha actividad. Es el único que hemos logrado hasta ahorita. ¿Sí? Pues, ya tenemos más carnada. Lo siento, hermano. Te tocó la de malas. Esto es para comparar si son caníbales. Viene. Viene. Tóngan este. Está bueno este. Animalón, ¿eh? Esto está bueno, ¿eh? Esto está bueno. Está grande este. Traigo mi récord de bagre seguramente aquí. Hay otro atrás, ¿verdad? Es un rayado, es un rayado. Sí, mi primer bagre rayado. ¿Es el surubí este o no? No, es de retiro, ¿no? Este es parecido, no es pariente, se parece. Ve nomás, qué buen bicho, ¿eh? Ah, huevo. Ahí está, hermanos. Ahí está, hermanos. Segunda especie de bagre. Mi récord de bagre de todos tipos. Un bagre rayado, un hermoso ejemplar. Aquí el caño gavilán. Es otra de las experiencias que pueden vivir aquí con autumn fishing para que se jalen a echar la pesca nocturna también. Ve nomás, qué bonito pescado. Es el primero que saco de estos. Estos son muy buenos para comer, pero lo voy a liberar por ser el primero, no más por eso. Entonces, al agua. Muy bonito ejemplar. Ve nomás. ¿Cómo se va? Todavía me dejó un poquito de troncho ahí. A ver, vamos a ponerle algo más. Troncho. Bueno, pues, otro pedacillo lo vamos a mandar al caño gavilán a sacar un monstruo. Porque ya saqué uno muy, muy decente, pero aquí hay monstruos, ¿eh? Ahorita van a ver, esperemos. Ya traigo otro, ahora sí. Esto es bagre, ¿eh? Está más grande este, yo creo. ¡Sí! ¡Sí! Tiene muy fácil. Se me soltó. Se me soltó. Era un monstruo este, se llevó la... Este sí se la llevó como... ¿De qué? Es para mi montrino más grande. Una captura más acá del compa Luis. ¡Sí! ¡Sí, a ver! ¡No! Una carida. Aguaza que no se tenlo de porra. Enjuágala de que... Para que la... ¿Está gordita? Sí, está grande. Bueno, Gary. ¡Ja, ja! Está bien bueno eso. Buena pirañita aquí. Todo está extra grande. Aquí en el caño gavilán. Vean nomás, ¿eh? Vean nomás los dientes. A ver. A ver, Gary. Se te hace garras. Le meto. Pues, eso fue todo. No hubo más acción de pesca nocturna. La verdad que es rarísimo estos peces que comen así cebo. No sé por qué hay veces que muerden súper fácil y de repente desaparecen, dejan de picar. No sé qué pase. Pero bueno, al menos se logró ver ahí un par de capturas interesantes en el caño gavilán. Amigos, recuerden que ahí abajo dejo en la descripción los contactos y los datos. Si ustedes quieren venir a vivir esta experiencia con Autumn Fishing Travel, sacar un buen bagre así como ese. Ahí está todo para que se vengan también, conozcan Colombia, conozcan este bonito lodge donde nos estamos quedando. Y los van a atender de lujo, seguramente. Pues, también ahí abajo les dejo todas mis redes sociales para que nos sigan también por ahí. Y pues nada, viejos. Nos vemos en la próxima. Adiós y gracias. ¡Gracias!